introducción a finales de marzo del año próximo se celebrará la consulta ciudadana de revocación del mandato para preguntar a las y los mexicanos si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie este procedimiento de democracia participativa lo elevamos a rango constitucional con la idea de que el pueblo es el soberano que él pone y él quita y que siempre debe mantener en sus manos las riendas del poder en lo sucesivo nadie podrá confiar en que fue electo por seis años y que aunque se porte mal y el pueblo lo rechace se le tiene que soportar hasta el fin de su periodo con todo y el daño que pueda causar a la vida pública nadie en ningún nivel de la escala social económica o política se podrá sentir todopoderoso y dueño de un poder absoluto esta reforma y la de quitar el fuero al presidente que antes sólo podía ser juzgado por traición a la patria y ahora se le puede enjuiciar por cualquier delito como a cualquier otro ciudadano bastarían para mostrar lo satisfecho que estoy por los cambios tan profundos que se han hecho realidad hemos avanzado y considero que a la mitad del camino a pesar de la pandemia se han establecido las bases para la transformación de méxico y reitero el logro más importante ha sido el cambio de mentalidad con la puesta en práctica de un proceso de pedagogía política o concientización continuo manifestado en conferencias en discursos en las distintas plazas pueblos y regiones del país y en mensajes por las redes sociales pero sobre todo predicando con el ejemplo como recomendaba mi admirado general francisco j. mújica hechos no palabras es tan importante lo logrado en este periodo que hasta podría dejar la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia sólo lamentaría dejar inconclusas obras como la renovación de las hidroeléctricas los sistemas de riego el proyecto del itzmo o el tren maya las cuales de no ser atendidas con dedicación tardarían más en terminarse o de plano se abandonarían confieso que soy muy obsesivo en este aspecto y sostengo aquello de que orden dada no supervisada no sirve para nada reitero es mucho lo realizado y sería muy difícil dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la nación cómo se podrían por ejemplo quitar las pensiones a los adultos mayores cómo podrían suprimirse las becas a los estudiantes pobres cómo volver al lujo y al boato en el ejercicio del gobierno cómo regresar a la condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas o financieras cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos en fin el retroceso no será fácil vamos bien y estoy seguro de que la gente va a votar porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024 desde luego no sólo es esto lo único que necesito para concluir mi misión falta lo que diga la ciencia y el creador pero si tengo suerte y termino mi mandato creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente cuando esté entregando la banda presidencial podré exclamar a los cuatro vientos la expresión misión cumplida este libro es un testimonio de lo alcanzado hasta ahora de los desafíos pendientes y de cómo imagino que estará el país en 2024 agradezco como siempre a pedro miguel quien me ayudó en la revisión del texto a la imprescindible laura genieto y expreso mi eterna gratitud a mujeres y hombres que nos acompañan por convicción y han sido actores principales de esta cuarta transformación andrés manuel lópez obrador